El primer rayo de la luz de la mañana Despierto siempre preguntando dónde estás Y con mi aliento un baño, el cristal de mi ventana Y veo mi barquita, esa arcella la mar Y con mi aliento un baño, el cristal de mi ventana Y con mi aliento un baño, el cristal de mi ventana Y con mi aliento un baño, el cristal de mi ventana ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Un aplauso!